Amigos, para los fans, eh, les quiero mostrar cómo está la esquina acá, eh, mirá, saludando, acá la chiquitina, unas grosas, eh, cómo está la esquina acá, por favor, eh, estamos hablando de, Benito Blanco, José Martí, eh, esto está que se viene abajo, amigos, eh, aparentemente Larry es internador de Viguero, pero se nos ponen el camarada de acá. No pudieron aguantar esto y se lo fueron, eh, tremendo esto, amigos, eh, muchas chiquitinas que vienen acá, que nos están viendo, me va saludando, unas grandes, como siempre, amigos, eh, le doy pocitos, uno de los lugares más grosos, seguimos esperando a Larry, que Larry dijo que venía. Y Larry viene, todo se termina, amigos, eh. Y Linterna Verde, eh. Unos grandes, que no saludan, eh. Brasileros, como siempre, los brasileros son los más amigables de todos los que vienen acá, por lo dejo. Nos vamos a ir arrimando acá, si podemos, amigos. Para dejarles, pargo, pargo. La borrachería es excesiva, también queremos dejar constancia. Y esto está que arde. Está que arde. Ahí tenemos unas, unas amigas de Larry. Amigas de Larry, amigos, eh. Unas grosas. Hay más alcohol acá que la destilería de Alcapa, amigos. Tengo unos grandes comentaristas, también. Seguimos con las amigas de Larry. Un poco tímidas, en este caso. Se interrumpen. Son mi bus de mierda. Cada vez hay más gente acá, eh. Mucho gente acá, mucho joven. Faltaba Facundo, que dijo que venía. Pero parece que Nancy lo cancha más nada. Bueno, se han molido acá, eh. Todo ha terminado, amigos. Todo ha terminado, parece. Esto está tremendo, amigos, eh. Esto va para los amigos brasileños que teníamos recién, que nos estaban diciendo que era todo aburrido. Que hay más gurises que se vea movida tremenda, eh. Bueno, amigos, con esto nos vamos. Con fin de año. Esperamos subir mejores partidas. Nos vamos con las amigas de Larry que están discutiendo allá. Enojadas. Nos vamos, amigos, hasta el 2017. Nos estamos yendo, amigos. Que nos siguen metiendo la gente adelante. Hasta el año que viene. Good bye, good luck. Seguimos con las amigas de Larry discutiendo ahí, eh. Nos vamos. Chau, chau, chau.